Muy buenas gente, que tal como estáis, estamos aquí en un nuevo video para el canal y hoy os traigo una partida donde meto un tiro con la pistola en el 6 bastante importante, así que lo dicho, ya sabéis como siempre digo, un like, una suscripción, gracias por tanto apoyo y gracias por tanto cariño que me dais en todos los videos, ya os digo que me apoyáis muchísimo, si le dais un pedazo de like a este video o si os suscribís al canal, dejadme abajo en los comentarios un comentario ahí bastante guapo, bastante chulo para que le metáis en todos los videos un rico corazoncito y nada chavales, poco más que deciros, un placer disfrutar del video y nos vemos en el siguiente, adiós Pues perfecto Mira si queda sin balas tío La verdad es que está perfecto Pues muy bien Muy un poco acelerado tío, no sé No, no, ya te digo, has empezado a ir hasta las 4 y media un poco más, me pegas un puñetazo y me levantas de la cama Es que te iba No sé Ha matado pipa Ah, ya se está moviendo, vale, se está moviendo y se está quedando FK, no sé Yo creo que es así, eh Yo creo que es hasta acá levantada, Pablo Vale, ahora ya se mueve ¿Dónde? Uy, a mí me voy a quedarte, Pablo, esto es un poco, eh Oye, que es un ninja, tú, ninja.kila, ¿a qué es su cristo? ¿Cómo? El otro, ninja no sé qué kila He matado a su cristo, gente, me siento fatal Ay, me descompongo Españolo, ponle españolo, los gris entienden la palabra españolo Ya, pero sí Es una ña, Pablo, o sea, no se puede... Españolo, brother Españolo, tú no puedes escribir si no tienes un teclado en español Ah, bueno, es verdad, es verdad Yo en esas cosas no caigo, suelo detrás Cada día me entero más que soy más subnormal Guten Morgen Guten Morgen Guten Morgen O... Guten Morgen, ¿cómo era? En la media No sé No sé Ahora no me sale, tío, es normal Claro, se me hizo la partida ¿Dónde está el pavo? Nooo Está fuera Pero afuera, ¿en qué parlo? Está al fondo, choques, coches Choques, coche, chico, chala Voy ¿Qué digo, tío? ¿Qué digo, tío? ¿Qué digo, tío? Eso es normal Está en... Y sí, ya veo, papáute, ya veo Me está disparando a mí, ¿vale? Vale Vale, vale, voy a matarlo, voy a matarlo Vale, ya lo tengo ¿Qué está? ¿Para arriba? Está en el tejado, tú Está en el tejado, sí, sí Ah, brother Pues he muerto, eh No lo veo, tío Está arriba, está arriba ¿Quién eres? Alex, no, no, es que está aquí conmigo Ya, ya Me has droneado, tú Ah, ¿en serio? Sí, sí Uy, está, no lo veo, tío A ver, márcame con el spot donde esté exactamente Por aquí, pero arriba Mala Eh No No No, muere, perro No Estaba ahí Él tiene una mala puntería Suede, sí Ah El jato acá Ah, no hay vueltas... Ah, que estoy señor, tío, tío Digo, a ti tampoco te has salido Era yo, ¿sabes? Otra vez Bueno, Melo Hoy, acabamos en oro Sí, seguramente Hoy, acabamos en oro Y ya Quiere decir Eh... Ya, vamos saliendo del pozo, eh Yo he comentado una cosa hoy Y es que... Sí, sí, el pozo ya se ha salido Y es que... Sí, sí De cobre es en plan... Pues ya estaría De hecho, me parece más fácil jugar en plata Que jugar en cobre Y no me coña Sí, sí, sí De hecho, estoy 100% seguro de que es así O sea, de que hay más dificultad en cobre Por lo random que es, ¿vale? Que en plata En plata hay gente... En plata O gente malucha Malucha Y en oro, pues... Más lo mismo, vamos Ya... Lo mismo, pero te cogen un piso Claro En oro, en Mastraeger En oro, aprenden a lo que es apuntar a través de los agujeros Sí, ya lo tengo ya Y no digas nada... ...que... Uh... Guter... ¡Pero Guter-Morgen no es tío! ¡Que eso es normal tío! ¡Ja ja ja ja! ¡Ay como se...! ¡Guter-Guter-Guter-Morgen! ¡Mornos! ¡No sé cómo es en alemán tío! ¡Pero no me suena tío! No sé Que, que, tía, gente que hay para atrás de agujero Me parece que son más cerdos Ya, tío No sé Es que lo ofenda eso Poca inteligente, tío Me luce, me luce Te vas a llevar un tiro en la cabeza, me luce Eso, la calle ya la tomaría Es una cometa fecha, eh Que loco Hostia ¿Por qué dices choques? ¿Se dicen coches de choques? Coches, tío, coches Pero di tazas, di coches No sé, no sé Tazas no, eh Ya, coches, pero di coches, hermano No, no di coches, no Has dicho choques de coches Choques, coches Uy, tío Joder Choques, bro Pues a mí me gustan, eh Me acuerdo yo Me acuerdo yo el año pasado que Que iba yo a los coches de choques, tú Con mi pa... De hecho, de la feria es lo único que me gustaba montarme Sí, sí, sí Es una iniciativa de Nemovia ¡Arre! No, es cierto, ahora en serio Solo me gusta montarme en el saltamonte Canguro, no sé cómo se suele llamar Y en el... esto Yo sé el que... que no me mola Las... las atracciones tipo que... A ver, espérate Hostia ¡Oh! Vaya, mira, estás como peta, tío Las atracciones hace que son muy peligrosas Tipo el barco y todo eso Tú imagínate que eso se descuelga, hermano ¿Sabes lo que te digo? Sí, lo sé Tipo... tipo te mueres en una, eh Yo vi hace poco una noticia Que una... Igual no te muere, pero al mismo una pierna se queda ahí A tomar por... claro Las tazas estas típicas, Melo La... la... que dan vueltas Pues... eh... una... una grande era la atracción, ¿no? Era una atracción Pues... se descolgó, Melo La mitad de la parte de la taza, hermano ¡La mitad! Y había enchubidas ahí en esa mitad Como 15 personas Llevas un momento el pulma, Pablo Porque está un poco la nube, tío Hostia Sí, ahí está, gracias Sí, es que... ¡La mitad! ¡La mitad! ¡Estás estando! A ver, Gull, gracias por esos cien pitazos Pero sí, que a ver, que a mí de muchas desgracias Y... lo que sé, ¿sabes? ¡Sí, qué! ¿Qué pasa? Eso te vas para el pozo, eh A mí tampoco, tío Ya Joder ¿No se te ocurre cambiar la escopeta? Sí, pero no quiero cambiarla Ya tiene título, chavales Yo que sé, tío Exacto Hemos dicho, vamos con la escopeta Pasa que la escopeta es de cerca O sea, de lejos no vale una mierda Le pica, mira Tres, cuatro escopetazos al Maverick Uno muy cerca Y el otro tres, bueno A unos 7 o 8 metros Se ha quedado un toque, sí que es cierto Pero... Porque no me ha dado el tío ninguna Me mata antes Impresionante Por eso, gente Poned el comando final, ¿vale? Exclamación final Y dadle ahí esos enlaces, ¿vale? Que es de unas promos, ¿vale? Unas promazos ahí a tope Y así podréis ver también los nuevos chivis que hay, ¿vale? Están súper chulos No Aún no están disponibles para comprar Pero sí para reservar Ahí Dale esos enlaces a tope A ver Los chivis están muy tope Los chivis hay que decirlo que están top Están guapos En el tejado, ¿vale? No, vale No Ah, es verdad Pareces 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 un Pareces un Normal hablando inglés, ¿eh? No, me han pipeao Me han pipeao Va, qué malo que se oye Alá Grande, que la mela Eso es Eso es Qué mala que es Vale, saca la pipa ¡Ah, tíquera! Madre mía ¡Hostias! Joder, se han comprenentrado, ¿eh, Pablo? Nos han leído la jugada Sí, sí, sí No, no, malísima Hostia, me ha matado a mi suscriptor ¿Acordáis de su nombre? Este, lo poníamos Este, no, no No, no, es que Puede más el canal, ¿no? Eh... Yo... Yo me he dejado Yo, la verdad, es que La caga A ver si me dice algo Atento Mira, me voy a contestar A mí Por lo que le voy a poner Atento Ya verás Hostia, el móvil, tú Voy a silenciarlo Hola Hola Españolo Mira Ahí sí que voy a responder Pero vamos a poner español ¡Españolo! ¿Qué es lo que escriben los guiris? Mira Los guiris no tienen la ñ Es pesado Ah, bueno Pues vale Pues ponemos esto Ya está Vale Ya está Hola Eh Voy a poner Para ti mi cola Pero no Ahí está nuestro equipo No hace falta No hace falta Caldear Realmente No, no, no No No, 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 vale No lo toques mucho Hostia, portugués Son portugués Esmelo Buah No, te dice que es portugués o alemán Yo Ah, dice que es mitad Es mitad Bueno, Pablo no se enteran Es una sala media Yo no soy inglés Como tú Carapelo Yo no soy profesor Me estoy duro en la cabeza Y no va en coña Vale Yo pensaba Digo Ah, lo he visto por Instagram Sí, sí Vaya Pero es por el tema Es por el tema del tiempo, tío Pero escúchame ¿Cómo puede caer ahí tanto? Escúchame Aquí en Murcia Será porque no existe y tal Y es campo Pero escúchame Nada, eh Aquí hay Plantas secas No sé Como mucho veo un ciervo por ahí Un conejo también Pero vamos Es cierto Tenía hoy un dolor de cabeza De hecho, vamos Tanto mi madre como yo Hemos tenido dolor de cabeza Y mi hermana también, vale Un dolor de cabeza flipante Y es por el tema Ahí va, el termite va a tope, tío Sí, sí El termite me gusta Como va Mira C4 Uy No han muerto porque Sí, sí No han muerto porque Vamos Vale, tienes ahí A dos personas Si le tiras una piña Lo matas Sí, sí, sí Espera, espera, espera No, no voy a tirar Lo matabas Lo matabas a otro, brother No, no, no Si lo que quería hacer Era quitar los estos Espérame esto Open, open No Me quería quitar esto Madre, buenísima Qué buena el lío Ahí va Acaban de abrir, eh Espero que esté cubierto Qué buena No, no, no Permite el Timmy te va a tope, tú Mala Qué buena 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 Mira, lo que te iba a decir Según esto leyendo Vale, porque ya me parecía súper raro Porque cuando mi hermana me decía Hostia, cuando va a ver tormento Va a llover Me dura la cabeza Y no va a coño Pero es cierto, eh Y por lo visto es por la presión barométrica ¿Vale? Porque Se suele dar, ¿vale? En gente que tiene Que tiene jaqueca ¿Vale? Que por si tú no sabes Pablo Jaqueca Estás hablando ya muy Fuera de lo que es el español Para mi lenguaje Quiero decir Pues no sé Bueno, pero te aplico La jaqueca En resumen es que te duele la cabeza Muy frecuentemente ¿Vale? Efectivamente Pero pues bueno El tema de la presión barométrica O esto Afecta a la gente que tiene jaqueca Pero también a la gente normal Que no tiene nada ¿Vale? Como por ejemplo a mí A mi hermana sí que tiene jaqueca Y le afecta mucho Sí ¿Vale? Pero a mí Sí que me Bueno, yo me he tocado y me he afectado Y eso es por el tema de Los cambios de estaciones O de temperaturas muy fuertes y tal Sí Cuando te suele pasar Dice Es verdad A mí también me pasa Melo cuando va a llover Me duele la cabeza Eso puede ser O porque tenga jaqueca O simplemente por eso ¿Vale? Yo, bueno A mí nunca me ha pasado Una mierda Te lo digo No Mira Que ha sido Llover esta madrugada Me he despertado a las 8 y media de la mañana Pero con un dolor de cabeza flipante Ya me acosté anoche igual Pero flipante Por lo bonito que es estar editando Lo que sea Y ver la lluvia Por ahí ¿Sabes? Es la polla Estaba editando ¿Vale? Y cuando Cuando ha pasado Ha empezado la tormenta y tal Yo he visto Yo he visto lo tuyo Y es que vamos Eso no Eso es Un huracán Bro No, no Escuchéis Porque no grabo por fuera Porque no se sepa editar Pero escucha Hubiera flipado Todo ha sido así Super esto Y buff Jaqueca Pero es No, con J No, jaqueca 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 Profesor Caramelo A vuestra ayuda Jaqueca Se baja la presión de tu cuerpo Comparada con la de la de la Eso no lo sé Porque justo lo he leído y tal Cuando me ha pasado Digo Que raro tío Y además ha sido justo Después de decirlo por Instagram Digo no sé Como parecemos de estos Antiguos ¿Sabes? Estos druidas De Va a llover Me duele la cabeza ¿Sabes? Es decir Guau Buena, buena Bien jugada Bien jugada Me gusta Ah, se ha quedado uno de vida Vale, vale Calma, gana la partida ya Por favor Si es por ti, cabrón Mira, mira, mira Si, pero si estás en el pozo Melo Mira Estás desde abajo Que no te escucho No te escucho hablar Mata a ese Ay, ay, ay Si, si Una piña ahí Bumbeada Melo Pensé que esto Ahí va ¿Han matado a alguien tú? Vale Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Criado No sé No sé Vale Si tiras la piña Bombeada Te cargas a uno Vale ¿Qué están? Bueno Sé que te digo Espera ¿Hay uno en trono? Vamos a hacer una cosita Tranquilamente Chilling No ha metido el trono Chilling No pasa nada Joder Tampoco esperaba meterlo Estás acostumbrado A meter muchas cosas Lo entiendo Vale Lo matas ¿Estás quieto? No Váamelo Detrás Callad Tienes uno En trono Vale En trono muerto Qué bueno que eres Caramelos Vale Está droneando el tío Vale Blanda Es que ahí está afuera Vale Espérate Espérate Good plan Good plan Vale Está en Dragon Caramelos Uy 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 No iba a estar para la compita Eh Good plan Cóbrele el garaje Donde ha abierto Y listo Garaje Garaje Sí Eso Garaje ¿No? ¿Qué Que eres imperativo Eso? Que Mira el garaje Coño Claro Mira Mira el pod Ah no Bueno Ya no estás en el pod Bueno Bueno Está bien Que dice Pablo No te escucho La querida Y otra vez me está Tengo la cabeza Y creo que o va a llover O hay tormenta O has escuchado mi voz Tan bonita Como una mierda Gigi Amor Amor